¿Qué pasa? 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 Quiero un rey tan confechado. Yo quiero un príncipe, enano, no quiero saber nada de ti más raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero más que a la gente, gente que es demasiado, que se busca urgentemente, quien repartan lo ha ganado. No sigues a gente, es penazón en el mercado. Gente, gente, para desamparados. Gente, 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 para desampararte. Sientes que mienten y te ponen caliente, caliente. Caliente, caliente. Hay días que se sentía a mis calentarios, barrios pasaban su barrio, hay notas que les dan a los barrios, que les dan a los barrios, que les dan a los barrios. Llamamos el barrio, vente el barrio, este barrio es que se ha alargado el barrio. Oh, 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 oh. Hay días.